39 minutos de juego, córneros sobre la punta izquierda que favorece el equipo Mirasol atención porque se prepara para darle Pablo Zeppelini el aliento del público carbonero suben a buscar el golpe de cabeza Carlos Rodríguez y Cajalmacher va a llegar al envío retiro impulsado por Pablo Zeppelini sobre el sector izquierdo va a buscar Peñarol lo que pueda ser la apertura del marcador aquí esta noche en el campeón del siglo le pega Zeppelini centro cerrado, buscan el golpe de cabeza la saca, la saca en el fondo el cristal, atención porque hiciste Peñarol va el disparo, goooooooool Trindade, goooooooool de Peñarol Trindade, Trindade Jesús Trindade, señores un remate de media distancia la pelota se desvió en el camino el arquero, quedó descolocado y Peñarol, Peñarol encuentra el primer grito de gol de partida el gol que le da tranquilidad al conjunto carbonero que prácticamente confirma ya su pasaje a la semifinal Jesús Trindade tras un desvío y el 1 a 0 para Peñarol relata Nicolás Barrito lo necesitaba Peñarol que había hecho no tantos méritos para merecerlo pero bueno, no se trata de merecimiento el fútbol le quedó para Jesús Trindade que quiso abrir el pie derecho para ponerla contra un palo rebota en el zaguero del Sporting Cristal y con la suerte que se necesita para pasar a la siguiente instancia Peñarol respira hondo y en su casa con gol de Trindade siempre parejito en la mitad de la cancha gana el carbonero 1 a 0 y asegura el pasaje a semifinales parece que le va de perilla lo que es la copa sudamericana Trindade siempre rinde bien y aquí sacó un buen zapatazo si bien se desvió el golero también cazando mariposa por eso decretó el primer tanto el conjunto carbonero Estás escuchando Fútbol Multimedia a través de www.montevideoonline.com.es